En el marco de la Semana por la Niñez, las madres comunitarias del municipio de Villanueva realizaron diversas actividades con todos los niños de los hogares de bienestar. El día lunes nos reunimos todos los hogares a trabajar, lo que es dibujo, plastilina, todo lo que puedan hacer con la motricidad fina. Y bueno, el día de hoy, miércoles, nos encontramos aquí en el Hogar Múltiple y nos encontramos todos los hogares de bienestar, donde nosotras las madres comunitarias hacemos presentaciones para los niños, igual los mismos niños del hogar también nos presentan puntos. Cada una de ellas aportó su grano de arena para que esta última semana de abril fuera inolvidable para estos pequeños. Y el viernes, la Alcaldía Municipal nos invitó a todas las madres comunitarias para que acompañáramos al desfile para los derechos de los niños y terminamos el día viernes con ese desfile. Actividades como pintura, baile, deporte y recreación fueron sin lugar a dudas las protagonistas en esta semana en la cual las risas y la alegría fueron el principal motivo para todos los niños de Villanueva.